¡Hola gente! Aquí estoy otra vez. Bueno, hoy se supone que tocaba subir Minecraft, pero he preferido hacer este vídeo informativo que lo veo un tema interesante, así que vamos allá. El tema que os vengo a contar hoy trata sobre el E3 de este año. Queda exactamente un mes para que dé comienzo y voy a explicaros un poquito. Bueno, a los que no sepáis lo que es el E3, pues os voy a explicar más o menos lo que consiste principalmente. El E3, como podéis ver en la foto, son las siglas de Electronic Entertainment Expo. Se trata de la convención de videojuegos más importante del año y se celebra en Los Ángeles, California. Lo más interesante del E3 son las conferencias, que es lo que más llama la atención del público. Estas conferencias consisten en que las compañías principales de videojuegos, como por ejemplo Microsoft o Sony, dan a conocer detalles de juegos nuevos, presentan trailers, gameplays, de lo que van a sacar en un corto plazo de tiempo o por ejemplo al año siguiente o dos años después. Y bueno, asistir al E3 es bastante complicado porque se necesita ser periodista o ser invitado por alguna compañía para ir allí de visita. Y bueno, pues entonces, como es bastante complicado de ir, todos los años se retransmiten las conferencias por internet. Entonces, llegados a este punto, que era principalmente de lo que quería hablar, de las conferencias, os anuncio que probablemente, si todo va bien, retransmitiré estas conferencias en mi cuenta de Twitch.tv, que supongo que dejaré aquí en la descripción para que podamos verlas. Y bueno, algunos os preguntaréis por qué lo hago, ¿no? Porque seguramente hay un montón de sitios donde verlas y... ¿por qué, no? Simplemente porque a mí las conferencias me gusta un montón verlas y quería, bueno, pues, narrarlas así como si fuese una especie de gameplay, ¿no? E intentar traducir todo lo que pueda porque, claro, las conferencias están en inglés y, bueno, hay que entenderlas un poco. Y bueno, también compartir mi opinión sobre lo que vaya viendo con vosotros porque seguramente habrá un chat donde podamos comentar todos y pasar un rato ahí viendo las conferencias. Y bueno, dicho esto, voy a deciros los horarios de las conferencias. Son cinco. La de Microsoft, que básicamente es Xbox. Enseñar cosas de la Xbox. Y bueno, la de EA, la de Ubisoft, la de Sony y la de Nintendo. La de Microsoft se celebra el día 4 de junio a las 19 hora española, 18 hora canaria. La de EA se celebra a las 21.30, 20.30 en Canarias. La de Ubisoft, que, bueno, es la que a mí me produce más interés porque, bueno, me encantan las Assassin's Creed y tal y quiero ver qué sacan y eso. Y bueno, supongo que a muchos de vosotros también se celebra el mismo día, el 4 a las 00.00. O sea, a las 12 de la noche del día 4. Es decir, entre la noche del 4 y el 5. No a las 12 del día 5. Porque, bueno, el año pasado hubo un poco de confusión y espero que no pase nada, ¿no? Bueno, en Canarias no hay problema. Es a las 11. O sea que en el día 4 tenemos esas tres conferencias. Y la de Sony en el día 5, que es a las 3 de la mañana. O sea que si queremos ver la conferencia de Sony nos vamos a tener que despertar temprano o no dormir directamente. Lo único que no creo que pueda retransmitir esa conferencia, simplemente la veré. Porque, bueno, son las 3 de la mañana y no me voy a poner a comentar y hablar, como suelo hablar yo, bastante alto. Porque molestaría a todo el mundo que vive en mi edificio. Así que, bueno, pues esa conferencia no creo que la vaya a retransmitir. Simplemente, si tengo tiempo, haré un resumen al día siguiente y lo subiré aquí a YouTube. Así que, bueno, y ya la de Nintendo ya es el mismo día 5, pero más tarde, a las 6 de la tarde, a las 18, 17 en Canarias. Y, bueno, esa ya sería la última conferencia. Y ya empezaría lo que es el E3 para el público. Bueno, pues todos los stands que hay para probar los juegos y tal. Que, bueno, para ver eso, pues hay que ir allí. Y, bueno, cuesta una pasta, ¿no? Y, como ya he dicho, es bastante complicado de ir. Y, bueno, simplemente eso, que queda un mes solo. Quería hacer este vídeo para avisaros de que tengo esa idea en la cabeza de retransmitirlo. Todavía no sé si voy a poder ponerla en práctica. Tengo que probar el programa todavía. Probar muchas cosas. Así que, bueno, os iré diciendo cositas durante este mes que queda para ir confirmando si lo hago o no. Y, bueno, ya cambiando un poco de tema del E3, esta semana ha salido el primer tráiler del Black Ops 2. Así que, bueno, un montón de gente, un montón de youtubers han subido su opinión sobre lo que vieron en el tráiler, ¿no? Y yo no había dicho nada todavía. Simplemente por el 20 puse algunas cosillas para compartir opiniones con la gente. Pero aquí no he subido nada todavía. Bueno, a mí, al principio, el tráiler, a ver, a mí el tráiler me gustó, pero no me gustó lo que vi dentro, ¿no? A mí los tráileres me gustan mucho porque los hacen ahí con música que va súper bien alineada con las imágenes. Por llamarlo de alguna forma épico, así un poco exagiado. Pero de estos tráileres que, bueno, que cuando los ves dices, jopé, pues esto tiene que ser bueno. Lo malo es que ya vi todo lo de lo futurista y año 2020 y tantos creo que es. Y, bueno, pues me quedé un poco plof porque si se supone que es un juego de la guerra fría y eso, pues me quedé un poco chafado cuando vi eso, ¿no? Bueno, luego ya fui leyendo información en Hobby News, en Vandal, en un montón de sitios. Y, bueno, empecé a ver más información sobre el modo historia, que parece ser que va a haber como una especie de división entre el futuro y los años 80. Un poco de lo que iba a ir al argumento, que iba a ser una nueva guerra fría. Y, bueno, después de ver muchas veces el tráiler también, dije, bueno, pues a lo mejor no está tan mal. Aunque en vez de matar hombres tengamos que matar robotitos subidos encima de un caballo estilo Red Dead Redemption. Pues, bueno, yo creo que va a ser un juego muy bueno. Que va a tener un montón de éxito en venta. Creo que ya en reserva se ha superado al Black Ops, al primero. Así que, bueno, pues así se ve que la gente parece ser que está bastante interesada en comprárselo. Y, bueno, yo pienso que va a ser una de mis compras de final de año junto con el AC3. Así que, bueno, tengo muchísimas ganas de que llegue el día de comprarlo, de que llegue el E3 para ver otro tráiler y algún gameplay. Supongo que también mostrarán. Así que, bueno, pues esto es el vídeo de este fin de semana. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si es así, like y favoritos y suscribiros para más noticias como esta y muchos más gameplays. Así que, nada, andas con ojo. Paz. Suscríbete.